¡Suscríbete al canal! Bien, muy bien, estamos acá en Yo soy el artista. Esa es una prueba como, una prueba, digamos, de comportamiento ante una entrevista, podríamos decirlo así. Eduard, a ti te han salvado ya dos veces, ¿no? Lucero te ha salvado dos veces. Cierto. Tienes de verdad muchas vidas, pareces un gato, ¿no? Sí. ¿Sí? Me siento muy contento porque se me está dando la oportunidad de seguir demostrando mi talento, que es lo que quiero en estos momentos de mi vida, seguir demostrando mi talento y lograr mi sueño. ¿Y lo de las cejas? Esa crítica que... Eso de las cejas... ¿Qué pasó allí? Cuando yo era pequeño, me quemé con mi mamá. Ajá. Y se me cayó oro las pestañas y las cejas. Las cejas mucho me crecen para haberme quemado. Ok. Aarón, postres y baloncesto. Ajá. O sea, tú te comes los postres y después te vas a jugar baloncesto para quemar... Para quemar... Para quemar la caloria. Claro, claro, para quemar la... Esta figura, este, hay que cuidarla. Muy bien. Oye, y esto de los artes marciales y todo esto que tú practicas, ¿no? Sí, sí. Tú eras muy feo. Sí. ¿Así? ¿Así de frente lo dices? Yo sí digo, veo las fotos antiguas así y digo, wow, Dios ha hecho un cambio bien fuerte en mí. Porque tú te caíste de una tarima en una presentación. Sí. Sí, sí. Estaba cantando. Ajá. Y cuando voy yo, ahí voy con el monitor. Claro, perdón, mi vestido se alza, la zanga por fuera, pero yo en el piso igual, seguí cantando. No, no, no. Claro. Reina, ¿cómo es eso de la danza del vientre? El primer paso básico, pones tu pie aquí y le das así. ¿Sí? Si quieres, pónete a hacerlo conmigo. Ok, 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 ok. Así, así. Y si quieres, añadirle un twist. Ok. Ok. Con los brazos, el paso básico con los brazos, nomás es así. Sí. Y luego como que le das un wave. Eso es. Ahí va, ahí va. Mueve tu vientre. Ahí va. Eso es. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Si quieres, eso lo puedes practicar ahí en la noche con tu... Ok, con mi esposa, muy bien. Andale. Eso, eso, eso. Envy, ¿tú eres spin-up? Spin-up. Pin-up es con los rollitos, todos los 50, el tipo de carro, el tipo de música. Eran artistas, eran cantantes, de verdad, en esa época. Me encanta todo eso. Ah, ok. Sí. Génesis, tú además de estrechar muy fuerte la mano, estudias psicología. Por eso estudias, por eso es que aprietas fuerte la mano, para saber cómo reacciona uno ante eso. Exactamente. Entonces, tú me aprietaste la mano, me aprietaste la mano, y yo dije, Dios mío, ¿quién es ella? Qué susto. Susto. No, no quería esa reacción. Ok, pero jugaste con mi mente. Exacto. David. Hola. David, ¿por qué no te gusta bailar? Ah, porque tengo dos pies izquierdos. ¿Por eso no te gusta bailar? Ah, por eso. ¿Te votaron de la banda de la iglesia, Anafán? Bueno, solo querían que yo escribiera música cristiana que cantara, entonces ahí me dejaron y dije, ok, pues prefiero escribir música romántica. Ok. Ah, sabes, tienes un cabello, un buen cabello, tienes un cabello chévere, como suelto, como el rockero, ¿no? Sí, la idea. Claro, claro, claro. Y si te hubieran cambiarte el cabello, ¿va? Bueno, todo realmente por el artista, ¿no? Omen, ¿de dónde es? Eh, Puerto Rico. Ok. ¿Usted ha participado en Realities? Sí. ¿Y cómo ha sido eso? Ah, esta experiencia es definitivamente única. ¿Por qué? Cuando fuimos allá a cantar a los estudios y estaban los influencers de frente y tenías que estar, te puedo decir que, honestamente, cuando más en mi vida he estado asustado, fue ahí. ¿Y este va a ser el último? ¿El último Realities? Yo creo que sí. Ok. De verdad. Ya soy un poquito, no mayor, pero... Ok. Y Josué, ¿te tuviste algún problema hoy? Pues, sí, este, pues no sé por qué específicamente, pero me dio una ronquera, ronquera fatal. Carlos, ¿tú has cantado todo? No todo, no te voy a decir que todo porque la música, la música es grande, ¿no? Claro. Hay demasiados géneros. He estado en la mayoría, te podría decir, en lo que nos rodea a nosotros los mexicanos. En tu caso de, como payasa, ¿cómo sientes eso? ¿Cómo te va con eso? No, la verdad que como payasa... Bueno, yo también soy payaso, pero pues... Sí, por eso me ha ido muy bien, porque entonces puedo hacer reír, ¿sabes? Yo un mensaje, tío. No, 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 yo lo de payasa, ¿no? Cuando les armaron el set y cuando yo me senté allí, ellos se sintieron en un talk show, entonces fueron felices, porque muchas veces los veían, veían los talk shows y decían, yo quiero estar ahí, yo quiero ser ese, yo quiero ser entrevistado. Entonces fue para ellos una cosa rica, una cosa agradable.